... ... ... ... Sacín nos va a comentar como ha llegado hasta ese nivel de defensa y de apoyo cuando hablamos de nuestras lenguas originarias bienvenida querida, gracias por estar acá muchas gracias por la invitación vamos a empezar hablando sobre tu nombre ¿qué significa Sacín? Sacín se encuentra en Maya Yucateco Peninsular que es un idioma originario de México, México tiene 68 lenguas originarias y el maya es uno de ellos y significa luz o claridad. Luz o claridad, es decir, Alejandra es la representación de la mezcla colonial con sacil, un poco con tus raíces, ¿no? Sí, mi padre siempre fue de la idea de que tenía que inculcarnos y que enseñarnos la lengua y el idioma porque pensaba que si él no lo hacía nadie más iba a hacerlo, entonces mi mamá y mi papá siempre estuvieron con esta lucha al pie del cañón. Qué bien, ¿desde chiquita entonces hablabas el maya? Sí, es mi lengua materna, ya en la escuela, ya en la ciudad aprendí español. Ya, wow, a ver, es un poco el mismo fenómeno que encontramos en Bolivia cuando hablamos de las lenguas originarias bolivianas, pero según me decías, dentro de la misma lengua maya hay diferenciaciones. Sí, sí, hay varias, digamos, vertientes del maya, tenemos el maya yucateco que es una de las más, la segunda lengua más hablada en México, por debajo del náhuatl, y esta tiene otras variantes, entonces está el maya chiapaneco, el tzotzil o el teltal, que es otro tipo de maya, tenemos también a los mayas de Guatemala, el quiche, el quachiquel, que es otro tipo de maya, el mam y el maya peninsular, que se habla en Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Wow, y me estás hablando de que se habla en la medida en que pueden cambiar del náhuatl al maya, digamos. Sí, sí, sí. ¿Se puede hacer, digamos, es decir, pueden haber personas que tengan esa capacidad casi trilingüe para comunicarse? Sí, seguramente sí, pero digamos que en cuanto a lenguas originarias, de pronto las fronteras, por así decirlo, lingüísticas, no son tan, digamos, que tan abiertas, porque incluso entre mayas ocurre que no nos entendemos al 100%, por ejemplo, con los mayas tzotziles y teltales, no nos entendemos, ya es otro tipo de lengua el que ellos tienen. Sí, la raíz es la misma, algunas palabritas por ahí sí las captamos porque son las mismas, pero ya en cuanto a estructura, ya en cuanto a la gramática, ya es otro tipo de maya. Es completamente diferente. Sí. Qué rico. ¿Y esta diferencia viene desde muchos años atrás o es una diferencia que hoy se maneja contemporáneamente? No, esa viene de muchos años. El tronco sí es, sí, sí, tenemos algo que se llama el protomaya y que de ahí van naciendo todas las vertientes del maya, pero cada una en su región pues ha desarrollado su propia autenticidad y su propia gramática, entonces sí, por eso es una cuestión que ha sido así por siempre. O sea, si tú con 28 años llevas adelante una revolución lingüística, ¿cómo lo logras? Sí, bueno, tuve la fortuna de tener un padre y una madre que todo el tiempo estuvieron enseñándome el idioma. Mi papá fue de la idea de que si no me lo enseñaba nadie iba a venir a hacerlo y entonces cuando empezaron a ver estas cuestiones del celular, la tecnología, los correos electrónicos, él me dijo un día, bueno, si no me escribes en maya o me respondes en maya, no te voy a contestar, me dijo. El infarto de la vida porque pues yo no sabía escribir en ese entonces, sabía escribir en español, había recibido educación en español, pero él me dijo pues ve lo que escribes y escucha muy bien cómo lo estás pronunciando y así aprendí a escribir, mi primera clase de gramática la tomé en la universidad y me di cuenta que ya sabía muchísimas cosas. Entonces, tuve la fortuna, él es promotor también, entonces, como dicen por ahí, hijo de tigre pintito, y le agradezco muchísimo esta manera de haberme involucrado a amar lo que soy, mis orígenes y de todo lo que estoy haciendo ahora. Claro. Hoy eres, además de escritora, eres editora, eres activista en el ámbito de las tecnologías para contribuir en el ámbito de tu idioma específicamente. ¿Cómo analizar este tema en la medida de todas las transformaciones modernas que hoy podemos ver, digamos, en el mundo de forma global? ¿Y cómo incluir dentro de esas transformaciones tecnológicas el idioma originario? ¿Cómo enfrentar ello? Sí, creo que en lo particular me siento en un punto bastante importante entre la generación que está antes de mí, que es esta que ha traído toda esta información muy importante de la comunidad, que es de donde venimos, y la que viene delante de mí, que ya es totalmente tecnológica. Entonces, algo muy rico que ha sido para mí es usar las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en mi idioma materno. Creo que nosotros como hablantes y como personas que estamos inmersos en un mundo que está avanzando y que es dinámico, tenemos que avanzar con él. No podemos pararnos y detenernos porque entonces ya comenzamos a hablar tristemente de lenguas muertas. Entonces, tenemos que avanzar con esto y yo creo que en vez de tomarlo como algo en contra, tenemos que agarrar el toro por los cuernos y saber cómo utilizar esas herramientas a nuestro favor. Porque al final son eso, herramientas. Podemos distribuir, hacer presentes nuestros idiomas, no solamente los mexicanos, sino todos los idiomas originarios en el mundo, en los medios actuales. Es simplemente eso, vivir junto con todo lo que el mundo nos está presentando. Claro, y me imagino que en esa medida no solo propones en el ámbito tecnológico, sino también escribes, has publicado ya temas que tienen que ver con tu lengua, ¿no? Escrito en tu lengua. Sí, sí, sí. O sea, creo que es importante, como te venía diciendo, hablar de todo. O sea, nosotros somos completos. De todas las temáticas que sean necesarias. Hubo una crítica con respecto a una columna en un periódico, ¿no? Sí, yo trabajo en un periódico. En este periódico, la contraportada, es el único periódico a nivel nacional que está haciendo una contraportada en lengua originaria. Entonces, mucho de la crítica era que por qué estábamos hablando del último estudio científico sobre... Porque no son temas de los indígenas. Exactamente. Pero entonces es esto que hemos peleado por siempre. Son nuestros derechos, acceso a la información. Queremos tener información en nuestras lenguas, claro. Y no quiere decir que solamente vaya a hablar de los pueblos originarios. Es de la información en general, de lo que está aconteciendo, de lo que pasó ayer, de lo que pasó en estos días. Incluso lo que está pasando aquí ahora en Bolivia tiene que saberse en nuestros propios idiomas. Claro. Y ello también tiene que ver, me imagino, con la cantidad de hablantes que hay de la lengua. ¿Cómo comunicarse con estos hablantes? ¿Existen círculos de encuentro para hablar en estas lenguas nativas? Sí, sí existe. Ha sido un poquito como un círculo vicioso, porque muchas de las personas, cuando menos en México, y es algo que de pronto ha sido un reto, yo creo, porque hay muchos hablantes, pero hay pocas personas alfabetizadas. Es decir, que sepan leer y escribir. Y entonces un poquito de la crítica en relación al periódico iba por ahí. Era como, sí, pero ¿quién lo está leyendo? Claro, ¿para quién? ¿Para qué va? Exacto. Pero luego nos encontramos con gente que sí, o sea, que independientemente de eso lo está leyendo y está teniendo este acceso a la información. Y no por el hecho de estar en una ciudad, desaparecen los indígenas. Ahí están inmersos, están caminando con el mundo. Entonces, es algo que de pronto pensamos que no está sucediendo, pero ahí estamos. Sin duda, y que parte de una joven como tú, pues da mucho más ganas de seguirte y de hablar también, porque eso es importante. Hay gente que seguramente no se anima, porque imagina que no va a haber nadie a su alrededor que pueda entenderlo. Que en mi caso ha sido, bueno, me costó muchísimo también aceptarme en ese sentido. Pero para el círculo, claro. Sí, porque si pensamos en indígenas, pensamos, cuando menos en los indígenas de México, pensamos en personas de piel morena, en personas tal vez no de piel clara ni de ojo claro. Y entonces eso de pronto conmigo es un revés. De pronto me ven y es como tú hablas. Porque ahora es el prototipo, ¿no? De lo que la gente espera que sea un indígena. Entonces, sí es como, y tú hablas maya. Es como que la pregunta que he escuchado mucho tiempo. Es que de verdad hablas, es como, a ver, pruébamelo, ¿no? Entonces ha sido algo con lo que también me ha gustado mucho romper. Me ha gustado muchísimo aceptar esa parte mía. Oye, qué bien. Y qué lindo que llegues a Bolivia con esa fuerza, con esa energía, con esa voluntad. Porque de alguna manera también estarás como que dejándole el aguijón. Yo siempre digo eso con los escritores de los cuales no conocemos toda su obra. Para que jóvenes como tú, acá en Bolivia, que sean descendientes de las lenguas originarias. Que ya hay muchísimos que vienen preparando Facebook en Aymara, Facebook en Quechua. Vienen hablando en su lengua natal, en guaraní. Vienen presentándose a premios en idiomas originarios. Son muchísimos, pero que se impulsen también con tu ejemplo. Sí, porque a veces uno piensa que porque no tiene trayectoria no es válido lo que hace. Y de pronto hay que quitarnos esas máscaras. Hay que quitarnos esos pensamientos. Porque al final estamos proponiendo, estamos creando y estamos ahí. Y tú lo has demostrado en ese hermosísimo discurso frente al Parlamento. ¡Wow! Felicidades. Muchísimas gracias. Fue todo un reto, pero también muy contenta de haber pronunciado y alzado la voz. Sin duda, de verdad. Gracias, Cecil. Te agradezco por la visita. ¿Dónde vas a estar? ¿En qué conversatorio vas a estar participando? Ahora voy a estar en un conversatorio sobre literatura en lenguas originarias en la Sala 6. Perfecto, muy bien. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Nuestra última invitada. Usted recuerda que todas nuestras entrevistas puede verlas en nuestras redes sociales, en Facebook. Puede escucharla a través de Spotify, a través de Evox. Puede seguirnos en Twitter, en Instagram. Puede, por supuesto, también enviarnos sugerencias para que pueda enterarse de toda la movida cultural de nuestro país a través de Somos Culturas, directamente desde el campo ferial Chiquiago Marca. Mañana estaremos con nuestro último programa en vivo y en directo desde este espacio 5.2 de la tarde. y continuaremos conversando sobre literatura, sobre nuestra cultura. Así nos despedimos. Hasta la próxima y que pase buena tarde.